Más allá del valor de un terreno o la casa de un terreno, nos interesa su protección legal, por ello exigimos que el Estado implemente mecanismos legales que protejan la propiedad inmobiliaria de manera efectiva. Pero ocurre que muchas veces se utilizan artificios legales para orquestar una falsa realidad con la evidente intención de apoderarse de grandes extensiones de tierras, como sucede en los distritos de Lurín y Pachacamac, cuyas tierras han sido de propiedad o posesión ancestral de comunidades campesinas. Muchas de ellas aún conservan la propiedad sobre grandes extensiones de tierras. Pero, ¿qué sucede si se reclama como tierras comunales aquellas que en realidad ya no tienen o nunca han tenido esa calificación? Este escandaloso caso ha sido minuciosamente investigado por el equipo de investigación de Juez Justo y está referido a lo que probablemente sea el más escandaloso tráfico de tierras en la ciudad de Lima. La gravedad de los hechos advertidos hace ineludible la intervención de las autoridades, puesto que involucra no sólo a ciudadanos inescrupulosos, sino a funcionarios de la administración pública, notarios y empresarios benefactores o financiistas de actos presuntamente delictivos. Bien amigos, después de una breve pausa comercial, volvemos con las palabras del director del programa Juez Justo. Buenas noches amigos televidentes. Soy Benedicto Jiménez, director del programa Juez Justo. La revista Juez Justo, en su segunda edición que salió a la luz el 24 de febrero de 2010, vio a conocer por primera vez este escandaloso caso de tráfico de tierras en Durín y Pachacamá. Desde hace años, una familia conformada por padres, tíos, hijos, primos, cuñados, a través de la comunidad campesina de Pachacamá, derogada en 1949 y sin reconocimiento oficial, han pretendido apropiarse de 107.114 hectáreas, extensión que abarca 12 distritos de Lima, para lo cual han realizado intentos infructuosos ante la SUNAR para la inscripción del título. En la evaluación técnica, la SUNAR se dio cuenta de que el ámbito del predio pedido por la comunidad campesina de Pachacamá era muy extenso, y abarca los distritos de Chorrío, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Pachacamá, Lurín, Cieneguilla, La Molina, Punta Negra y San Bartolo. La comunidad campesina de Pachacamá, según informes técnicos del Ministerio de Agricultura, que datan del 2007, proyecto especial de titulación de tierras y catastro rural, oficina PEP de ejecución regional Lima Callao, sostiene que, si bien fue reconocida mediante resolución suprema número 49 del 27 de marzo de 1946, esta comunidad fue posteriormente derogada por resolución suprema del 28 de octubre de 1949. Pero este dueño ficticio de tierras, que no tiene ni un solo metro cuadrado de terreno inscrito, como de su propiedad en la SUNAR, haciendo mención de una inexistente real célula española de 1746, expedida por el virrey Amatz, gobernador de los reinos y provincia de Chile, viene adjudicando, regalando o vendiendo a sus amigos cada vez más tierras, afectando al distrito de Lurín. Tal es así que el alcalde Jorge Martí Corena ha puesto el grito en el cielo y ha denunciado a la comunidad como el responsable de esta escandalosa apropiación de tierras. En una oportunidad, el alcalde declaró visiblemente molesto a la revista Juez Justo que era inconcebible, que un distrito como el nuestro, que se jasta de tener 200 kilómetros de extensión territorial, no tenga ni un solo centímetro para sí mismo. Muchos se preguntan, ¿a dónde han ido a parar las tierras que viene cediendo o vendiendo esta comunidad inexistente? A un personaje bastante conocido, al presidente ejecutivo de Sesca, Cises, Computrones, y la Universidad Peruana Ciencia Informática. Este personaje se llama Jorge José Paso Holder, quien hace poco fue victimizado por el programa periodístico Panorama. cuando lo presenta como víctima de una maje de traficantes de terrenos, que pretendía despojarlo de lo suyo en Nuri. Pues justo le contará la verdadera historia de este escandaloso caso de tráfico de tierras, en donde se mezcla, por un lado, un clan familiar que crea una ficticia comunidad campesina, que de manera directiva se viene apropiando de miles de hectáreas de terrenos, incluido población y centros arqueológicos reconocidos por el INAH, y detrás de esta seuda comunidad, un empresario que mueve los hilos en las sombras, a través de su abogado Carlos Castillo, para hacerse adjudicar de un aproximado de 223 hectáreas, empresario que ha sido denunciado, y se encuentra investigado por el delito de lavado de activos, y defraudación tributaria, llamado Jorge José Paso Holder. Pongan atención a esta escandalosa historia, de tráfico de tierras en Lurín y Pachacamac. La investigación de juez Justo, se remonta al año de 1946, en el que mediante resolución ministerial de fecha 27 de marzo, se reconoce la existencia legal de la comunidad de indígenas de Pachacamac, acto administrativo emitido a partir de la solicitud de reconocimiento, instada por don Serapio Martínez, personero legal de la citada comunidad. Pero el 28 de octubre de 1949, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, emite una resolución suprema, que deroga el reconocimiento legal de la comunidad indígena de Pachacamac, dejando de existir legalmente a partir de esa fecha. Recordemos, que la existencia jurídica de las comunidades campesinas, trata de la constitución de 1923, que les otorga personería jurídica, la misma que se adquiere luego de seguido un procedimiento de reconocimiento administrativo. La extinción legal de la comunidad campesina de Pachacamac es algo evidente según consta en el expediente administrativo de reconocimiento de personería jurídica, obrante en el archivo central de la oficina zonal del IMI Callao de Cofopri. Pero manos extrañas hicieron desaparecer los ejemplares originales de las resoluciones que extinguen la comunidad, quedando solo copias en el expediente. A raíz de ello, hemos realizado múltiples indagaciones sobre la existencia de los documentos en distintas instituciones. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura, Diario Oficial El Peruano, Biblioteca de la Nación y Archivo General de la Nación. Esto es una muestra de la deficiencia en nuestro sistema en cuanto a la conservación de archivos administrativos. Sin embargo, constituye el punto inicial de una bien montada estrategia, porque después de medio siglo de extinguirse la comunidad indígena de Pachacamac, en los registros públicos de Lima con fecha 5 de abril del 2002, se presenta el título por el que se logra la inscripción de la comunidad, tal como consta en la partida registral número 1135-94-34 del Registro de Comunidades Campesinas de la Oficina de Lima. Conforme los archivos de los registros públicos, quien presenta el título fue Víctor Manuel Cuya Martínez, presidente de la directiva de la comunidad por varios periodos. ¿Qué motivos llevaron a Cuya Martínez a solicitar la inscripción de la personería jurídica de una comunidad inexistente? ¿Cómo es que Registros Públicos inscribe el año 2002 una comunidad reconocida el año de 1946 y derogada en 1949, sin que este lapso de tiempo genere ninguna suspicacia en el registrador? Víctor Cuya Martínez conocía de la existencia de la resolución de extinción de la comunidad campesina de Pachacamac, y sostenemos ello porque solicitó ante el entonces PET del Ministerio de Agricultura la revisión del expediente de reconocimiento de la comunidad, así como que hizo distintas gestiones para lograr un ejemplar de esos documentos. Más aún, se le notificó por escrito de la inexistencia de la comunidad. Pese a ello, ha ejercido la presidencia de una persona jurídica que sabía inexistente. Otra fuente que demuestra la desaparición de la comunidad indígena de Pachacamac en 1949 es el libro escrito por los antropólogos José Matos Mar y Valdemar Espinosa Soriano, titulado El Valle de Lurín y el Pueblo de Pachacamac, editado por el Departamento de Antropología de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, allá por el año de 1964. Los autores, en las páginas 154 y 155, al referirse a un litigio habido entre la comunidad campesina de Pachacamac y la municipalidad de Pachacamac en el año de 1936, señalan que el reconocimiento oficial de la comunidad se produjo el 27 de marzo de 1946, pero que tres años más tarde, en 1949, se declara su extinción. Otra fuente es el Censo Nacional de Comunidades emitido por Sinamos en 1977, el que, al referirse a las comunidades de la provincia de Lima, no menciona ni considera a la comunidad campesina de Pachacamac. Por tanto, el tema de la extinción de la comunidad indígena o campesina de Pachacamac es un hecho cierto, real, aun cuando los documentos que lo decretaron y lo prueben hayan sido sustraídos malintencionadamente.